El Hospital General de Saltillo ya cuenta con un banco de leche materna para apoyar la alimentación de niños en situación especial, informó la subdirectora de Prevención y Promoción a la Salud. Como también una de las actividades que se está realizando es el tener un espacio en las áreas de trabajo para que la madre se pueda extraer la leche y se la pueda dejar a sus niños, a su bebé, o también el que puedan llevarle a su hijo a darle la alimentación. Ya es una actividad que se trabajó durante el año pasado y en este año se está reforzando el que las dependencias de gobierno, las fábricas, las oficinas tengan un espacio adecuado para que las madres se puedan extraer la leche. Las madres pueden donar la leche que les sobre. Y también, bueno, pues ya está abierto y ya está funcionando el banco de leche humana aquí en el Hospital General Saltillo, donde las madres que tienen una mayor producción de leche que sobrepasa las necesidades que tiene a sus niños, que sepan que toda la leche se puede donar ahí en el Hospital General. Y esta leche nos sirve para poder alimentar a los bebés que por salud de la madre o de propio del bebé no puede alimentarse al seno materno. En el banco de leche se hace todo un proceso de esterilización y de preparación para poderle administrar a los niños que están en la unidad de cuidados intensivos. O también que están hospitalizados en otras unidades de salud y que se puede apoyar para que reciban leche humana. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.